El alcalde Juan Carlos Cárdenas le entregó cuatro nuevas obras que transforman a Bucaramanga a los ciudadanos, un parque en el barrio Antonia Santos, la Cancha del Sol, la Calle de las Letras y el Ágora del Barrio Diamante 1. Generamos más de 122 empleos para su ejecución. Volvimos a recuperar predio invadido en los cerros orientales. Además de presentar un alto riesgo para la comunidad durante la temporada de lluvias, el pulmón verde de Bucaramanga sufrió una grave afectación ambiental al acertar las indiscriminadas. Estamos presentes para que la Fiscalía investigue quiénes son los que están vendiendo los terrenos y se logra una judicialización efectiva. A pasos firmes, Gustavo reactiva a su empresa familiar. Apoyamos su crecimiento y asesoramos el modelo de negocio de quienes, como él, desdibujan los límites para superar cualquier dificultad. Los emprendedores salen adelante durante la pandemia con el apoyo de la Banca Ciudadana. Para mí ha sido un beneficio muy grande Fundesan, muy agradecido con la Alcaldía de Bucaramanga, también con el IMEBÚ, que siempre me han apoyado. Clovi llegó al barrio Mutis. El servicio de bicicletas públicas ya cuenta con 10 estaciones en Bucaramanga. Cada vez es más fácil pedalear por la bonita. Súbete al vehículo de la sostenibilidad para ahorrar tiempo, trancones y reducir la contaminación. Para que hagan parte de la familia Clovi, para que así puedan utilizar y beneficiarse en la bicicleta. La Plaza Guarín está abierta al servicio de los bubangueses de lunes a domingos, incluyendo los festivos. Realizamos un constante seguimiento a las medidas de salubridad para garantizar el bienestar de comerciantes y clientes. Anímate y visítala. De verdad que queremos agradecerle en este tiempo de pandemia a nuestro alcalde, porque de verdad que el alcalde se preocupó por las plazas de mercado. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.